Con cierto desprecio me veo yendo más Lejos no acierto a dar crédito a lo que pasa Y el enfermo no hay remedio A estas alturas es mejor que te bajes Presto todo el manifiesto de impregno Yo testifico, mi madre llora al hijo Que descarregloso, idílico y eterno compromiso Tomí de la fe, era un estigma roto en su piel Por no depender de la doctrina de quedar bien Rebelde sin paz, sé que nunca me fiaré De nadie como yo, porque mejor que yo Nadie la sabe meter, toda te canto y no te enteras Ruedo cuesta abajo como una redonda piedra Y wow, me quejo en este ritigo Au, es que me tienen domesticao Me quito el bozal, escondido en la perrera Azorao, por esta mierda de sistema Ya, es el final, acaso te quejarás Mojada está mi ropa, me mojo como el que más Impregno mi equipo, reloj con ton sincronizo He dicho que es mío, no me robéis este dominio Ay, 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 te lo aviso, precaution Armando puzles y jaleo pa'l producto punk El pastel alquicio que repose lo justo En Lanzarote lo hicimos en diez días y nosotros Y si señores, esto se acaba, ya nos vamos Con todo vosotros han estado estos dos crones De Orulla, al micrófono Tommy de la P, al micrófono Junius Marvesol A las bases, M Padrón a las bases Y impregno también por ahí Produciéndolo como siempre Así que os aproveche bien Así nos hemos manifestado Para esta gente Creemos en un pueblo libre Sin clases elitistas Ni satélites Arrugados volumen 2 Más rarezas Y más piezas únicas Lo veremos pronto, señores Quizá dentro de otros diez años Pero bueno Habrá valido la pena Que sí Ya la победa Quiero vacppy Quiero vac tread Quiero vac averaging Quiero vac 댓 Quiero vac Fair Quiero vacrender Quiero vac Rim ¡Gracias! 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 Otra misión más encargada por Santana Busca a los mejores, le dijeron Acudió en pleno por Jaya Se recorrió todas las palmas No los encontraba y no iban a estar en la playa Son playas que ganan Que apuesta sin ganas y sacan Acumulados de las máquinas Como los chinos, reventando estadísticas Su aura era mística E intrínseca, su ideología Cómo comprender el desastre Es un viaje alucinante del cual Dejará un antes y un después Pero lo tuvo que tomar para poder Sincronizarse con dos mentes inestables Deprime, es un infant terrible Deja cicatrices, seguir al líder Miedo y asco en Canarias, kilómetros Y un Cadillac Santana tiene la mitad del tiempo ¿Qué les va a llevar? Hay rumores que colocan a dos locos Empeñados con bajar a cabalgar con los demonios Es ahí al fondo, sigue las flechas pintadas de rojo Se acaba el todo, llega la nada que tiene ojos Como el que no quiere pero debe Accede a las paredes indelebles Con pasos de bebé Sabedor de que lo que va a encontrar no es lo que quiere ver Es lo que tiene perseguir a los que persiguen serpientes Así fue como de una vez Aparecieron de Oruya y Tommy de la P Eran reales al final solamente que Van escondidos pa' cazar el lado salvaje Toda la vida entera persiguiendo al dragón 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 En otra misión me embarco, mi equipaje preparado Habrán tramos ganado y yo nada puedo hacer para impedirlo Y no quiero tampoco, pongamos motores al rojo Me gusta forzar la máquina, vivir bajo presión Sé que estás ahí, te encontraré Por eso preparé esta cacería Vuelo a arpías, intento no desafarte Tu aliento apesta, genialidad y azufre No me importa arrastrarme de noche con linterna Esta es mi mierda y la de Tommy la paterna Estoy cansado, pero eso no me frenará Puedo saltear mil ciénagas con una sola pierna Mi conciencia rebaña mi inteligencia Mi memoria en busca de pistas, evidencias Que me lleven a ti, ansiada bestia parda Sin alternativa, no hay marcha atrás, eres mi presa Después de cavilar con la forma y la materia Llego a tu guarida, no hay salida, es el clímax Está oscuro, es un tuburio, no entiendo qué pasa Y no hay nada, solo yo y mis palabras Toda la vida entera persiguiendo el dragón Por eso impregno, por Jaya Por eso creía saber tanto acerca de él Por eso busqué y no encontré A pesar de que lo sentía tan cerca todo el tiempo Puta, puta, puta bestia PEDALO ¡Gracias!